Agocha.info Exigimos que se realicen las oportunas diligencias para descubrir a los culpables de este sistemático y pertinaz ataque. No son hechos aislados, es un ataque por los que quieren imponer la memoria, la desmemoria, perdón, el olvido. Es un ataque contra la democracia y la libertad del pueblo. Desde San Fermín 78 Gogoán queremos agradeceros vuestra presencia en este pequeño acto de desagravio. Como conoceréis, el pasado mes de julio, entre los días 22 y 25, la placa del monumento Gogoán, que estaba colocada en sus pies, fue sustraída. Inmediatamente colocamos un cartel provisional, el mismo día 27 de julio, a la espera de la reposición definitiva por parte del gobierno de Navarra, dado que se trata de un lugar calificado como de la memoria histórica de Navarra. El 13 de agosto el cartel provisional apareció roto, lo volvemos a colocar y el 22 de agosto ese cartel fue objeto de una nueva agresión y desapareció. La placa definitiva se repondrá dentro de poco. Mientras tanto, hoy volvemos a colocar un cartel provisional con el mismo contenido que tenía la placa. No vamos a dejar de contestar a cada ataque que sufran estos lugares. Hoy, como he dicho, declarados lugares de memoria histórica de Navarra. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra memoria colectiva, pertenecen al pueblo, son nuestra historia inmediata, representan lo que hemos padecido y también nuestra lucha contra la represión, por la justicia, contra la impunidad, por la libertad. Son nuestro pasado, pero también representan un futuro mejor, unos deseos de futuro mejor. Exigimos que se realicen las oportunas diligencias para descubrir a los culpables de este sistemático y pertinaz ataque. Como ha dicho la compañera Maya, hoy también han sustraído la placa en memoria de Mikel Arregui en el Charriaranaz. Esto no son hechos aislados, es un ataque por los que quieren imponer la memoria, la desmemoria, perdón, el olvido. Es un ataque contra la democracia y la libertad del pueblo, porque el olvido, la televisación de los hechos, de lo que pasó, no es otra cosa que mantener una permanente agresión contra la sociedad. Muchas gracias. Gracias.